Categoría de cruceros Categoría de cruceros Categoría de cruceros Cuando hay magia Germán Tamayo Ricardo Lanchelo Y Sebastián Barracán Ahí vamos a Sebastián Barracán Para la primera posición Para el segundo lugar Viene Lanchelo Número 17 Cuando hay magia Para el segundo lugar Y para la cuarta posición Germán Tamayo